Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la gastroenteritis. Gastroenteritis, bueno, cuando hay menores también, porque sí son muy propensos los menores, los niños, a padecer este tipo de padecimiento. Bueno, igual nos acomete a todos, pero aquí vamos a enfocar la formulación, la estrategia, pues, a los menores. Sí, porque la gastroenteritis consiste en la inflamación de la pared o revestimiento que cubre el estómago, también cubre los intestinos. Por lo tanto, esa es la gastroenteritis. Una inflamación hay que determinar. ¿A consecuencia de qué? Ese es realmente el problema que subyace cuando se presenta este tipo de inflamación. ¿Sí? Ocurre en la pared o revestimiento que cubre el estómago y los intestinos. Este hinchazón se traduce en la aparición de diarrea. Así nos avisa nuestro organismo de que está inflamado el revestimiento del tracto digestivo. Entonces aparece diarrea. ¿Y cómo aparece? Pues, generalmente, de inicio brusco. Puede ir acompañada de vómitos, de fiebre, puede haber dolor abdominal. La duración de esta dolencia, pues, es variable, ¿no? Suele curarse a veces por sí misma, pocos días, pero el problema es que a veces se prolonga hasta por más de dos semanas. Más tiempo, incluso hay gente que tiene ya meses, ¿no? De que tiene diarrea y se va debilitando, se va fragilizando bastante la persona. Bueno, pero en el caso de los niños, es el trastorno digestivo más frecuente en ellos. Aunque decimos que no suele ser una patología grave, o sea, un padecimiento severo, al menos en nuestro entorno, pero sí es muy habitual en niños menores de 5 años. La causa, vamos a analizar. Puede ser una infección, puede ser por bacterias. Por virus, e incluso por un parásito intestinal. Son los gérmenes, ¿no? Los que pueden ser la causa de infección, la presencia de bacterias, virus y parásitos. Puede haber otras causas también, hay que analizarlas, porque después de todo vamos a elaborar una fórmula que sea certera. Sí que sea eficiente, puede haber otras causas, hay que indagarle, ¿no? Puede ser infecciones fuera del aparato digestivo. Un ejemplo de ello es, fuera del aparato digestivo. Un ejemplo es, infecciones del tracto urinario. Sí, en los primeros meses de vida, primeros años de vida, ya hay infecciones del tracto urinario y por lo tanto puede afectar. Para provocar diarrea, la inflamación, pues que aparece también en el recubrimiento del tracto digestivo, pues también puede tener su origen aparentemente lejano, ¿no? De infecciones renales. O puede ser de origen no infeccioso, intolerancia alimentaria, esa es una que hay que descartar, ¿no? La intolerancia alimentaria. Incluso puede haber tóxicos o puede haber otras enfermedades, no necesariamente de origen infeccioso. Eso también les puede provocar diarrea. Claro, es mucho menos frecuente, pero sí les puede provocar diarrea. Los rotavirus son los principales causantes de la gastroenteritis en los menores, ¿no? Sobre todo en menores de dos años. Es la primera causa de hospitalización en menores de cinco años. Veamos los síntomas para identificar cuando ya está presente esta situación, esta enfermedad. La gastroenteritis en menores, ¿qué es lo que provoca? Bueno, diarrea, ¿no? Es el síntoma más característico de la gastroenteritis infantil. Se manifiesta en forma de posiciones blandas, llegando a ser incluso acuosas o líquidas, y en un número mayor de lo habitual. A veces puede aparecer mucosidad e incluso sangre en las heces. Si hay mucosidad, hay moco o incluso presencia, ¿no? De trazas de sangre en las heces. Puede haber más síntomas, ¿no? Vómito. Inapetencia, sea falta de apetito. Dolor intenso abdominal en forma de retortijones. ¿Sí? Los conocemos bien, ¿no? Los retortijones. Puede haber fiebre también. Puede aparecer, desde luego, este, como lo más, de problemas, ¿no? De síntomas, de signos. ¿Cuál es la mayor complicación de la gastroenteritis en los menores? Pues el mayor peligro para los niños afectados, sobre todo los más pequeños, los afectados por la gastroenteritis, es el mayor peligro que la diarrea líquida y los vómitos frecuentes desemboquen en un cuadro de deshidratación. Sí, puede producirse cuando el intestino ya no es capaz de retener o tolerar los líquidos y las sales. Y van pasando los días, pues igual se va deshidratando la persona. No se puede retener los líquidos. La diarrea es muy violenta. Todo se sigue de largo. La absorción no se presenta eficiente, sino que más bien ausente. Hay ciertos signos de fácil identificación. Los pueden alertar cuando un menor está deshidratado. Veamos. Boca seca, ¿no? Labios secos, llantos sin lágrimas. Los ojos están hundidos. Y pues tiene menor cantidad de orina, orina menos. O no orina. En eso podemos también notarlo. Signo clásico de deshidratación es esto que estoy mencionando. Boca seca, ¿no? Labios secos. Cuando llora, pues no. No tiene presencia de lágrimas. Sus ojos están hundidos. O sea, tiene ojeras, ¿no? Decimos, tiene ojeras. Veamos cómo viene el contagio para poder estar al pendiente, ¿no? Se contagia con gran facilidad de persona a persona. Se propaga de la mano a la boca, lo que tocamos, ¿no? Y luego nos llevamos la mano a la boca. También puede propagarse, y aunque no lo crea, cuando la persona estornuda o cuando escupe en el piso. Por eso es que se evita siempre que esto suceda. En este sentido, pues los niños son especialmente proclives a contagiarse entre ellos debido a su manera de socializar, manera de jugar. Hay mucho contacto físico. Por lo tanto, el contagio, pues se da tristemente muy fácil. ¿Qué hay que hacer? Pues extremar la higiene, ¿no? Igual, siempre estar insistiendo con el menor que se lave bien las manos tras ir al baño. Antes y después de comer. Sí, antes y después, ¿eh? Y también, pues la persona que cuida al menor, pues tiene que lavarse las manos igual después de cambiar un pañal. Bueno, habrá que tratarlo, ¿no? Habrá que aportar bastante. Aparte de que vamos a tener una fórmula excelente, algunos cuidados sí ayudan bastante, favorecen para que la convalescencia sea más breve. Con el fin de evitar la deshidratación, pues ya sabemos que el niño ha de beber líquido. Cada vez que se produce un vómito, una deposición, nosotros entendemos que vamos a preparar nuestro azuero con hierbas, con plantas. Sí, es eficiente, porque le va a regresar, retornar, o le va a permitir al menor que se rehidrate con líquido agua, ¿no? No con coca, no con refresco, no con jugos de esos de lata o de bote, ¿no? Tiene mucha azúcar, bastante, no se recomienda. Bueno, pues entonces hay que reponer el líquido que se va perdiendo, que se está perdiendo. Pero es importante no forzar al pequeño a beber. Hay que darle líquido solo si él presenta sed, si él dice que tiene sed. Y estás en pequeñas cantidades, pequeños sorbos. No tiene que ser de jalón, ¿eh? Porque entonces no consiente su estómago, estás hipersensible. No consiente. Sí, se puede auxiliar también de sueros de rehidratación oral. Si es que hace falta, generalmente no hace falta, ¿eh? Pero sí hay que evitar las bebidas que les llaman isotónicas, que son para deportistas. Que hay mucho el hábito hoy en día de estar tomando bebidas isotónicas cuando, pues no es deportista o en ese momento del deporte, del ejercicio, de la práctica, pues no hay que darle. Tiene algunos minerales que no está requiriendo y por lo tanto puede después formarse muchos cálculos. Bueno, hay que evitar darles refrescos, jugos. Lo que contiene azúcar, no. Le afecta, ¿no? No es recomendable para el caso de la gastroenteritis. La empeoramos, seguro. Bueno, tampoco se les debe de someter a ayuno. Hay que darle alimentos suaves. Los de su dieta habitual. Pero sí hay que estar al pendiente de que no contengan exceso de grasas. Y decía yo también, de azúcares. Los lactantes continúan con su lactancia materna o con el tipo de leche habitual. No es momento de cambiar la fórmula ni de rebajar su concentración. No es momento. Hay que hidratar adecuadamente, pero poco a poco. Sí hay que estar reponiendo, pero no hay que desesperarse, ¿no? No se le puede hacer al menor beber demasiado de golpe, porque eso le provoca el vómito. Pero le podemos dar su té, sí, claro. Escalonadamente, ¿no? A tragos, a sorbos, poco a poco, poco a poco, re-hidratando, re-hidratando. Y sobre todo, que ya es un suero, ¿no? En sí, el té, el cocimiento ya es un suero, un suero oral. La fórmula debe de contener los oligoelementos o minerales que se están perdiendo a través del vómito y debe de nutrir y de fortalecer también al menor de una vez aprovechando. Y utilizamos plantas que son muy efectivas, por supuesto, para este propósito. Hagamos una... Un resumen, ¿no?, de los síntomas. Bueno, primero que nada, la gastroenteritis es una inflamación, recordemos, sí, es una inflamación del tracto gastrointestinal que puede ser causada por virus, bacterias, parásitos. Vayamos a los síntomas, de acuerdo a germen que sea. El patógeno que sea, pues va a tener una pequeña variable, ¿no?, en síntomas, pero generalmente son los mismos, ¿no? Hay diarrea. Las heces pueden ser más líquidas, más frecuentes que lo normal. Puede haber presencia de vómitos. O sea, los niños pueden vomitar varias veces al día. Hay dolor abdominal, se queja el niño, ¿no? Hay calambres o hay distensión abdominal, también presencia de gases, que hace que su abdomen esté distendido, esté como tambor, ¿sí? Hay fiebre a veces, puede provocar fiebre a la gastroenteritis, pierde el apetito. Sí, los niños pueden perder interés por la comida y presentar una disminución de apetito. Cuidado con la deshidratación, ¿sí? Estamos al pendiente de esto, ¿no? Porque puede provocar deshidratación de los menores, porque pierden líquidos, ya sea con la diarrea, con los vómitos o porque el tracto digestivo no está reteniendo, no está absorbiendo porque tiene diarrea al niño. Fatiga, es importante agregarlo, ¿no? Los niños pueden sentirse muy cansados, muy débiles, debido a la enfermedad. Entonces, sí, habrá que utilizar plantas efectivas, ¿no? Una vez que ya tenemos la estrategia en que consiste, tenemos que tener plantas antiflogísticas, porque hay una inflamación ya en curso, antimotíricas, que son para atenuar la diarrea, ¿no? Hasta en tanto, vamos desactivando, eliminando los gérmenes. Utilizamos plantas antisépticas, plantas antiemétricas para frenar el vómito. Antitérmicas, pues para ir controlando la fiebre, ¿no? Que no se dispare. Y energéticas estomacales, porque tenemos que atender dolor, los cólicos, los retortijones también, ¿no? Todo eso, esos espasmos violentos que hacen que el menor esté en un continuo llanto, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer esta fórmula de tal forma que nos sirva a todos. No solamente para los menores, sino para los adolescentes, para los niños, para toda la familia, ¿no? ¿Cómo atender cuando se presentan estas señales, no? De que hay inflamación intestinal severa con diarrea, con moco, con presencia de sangre en las heces, en las deposiciones. Entonces, hacemos una fórmula general. Bueno, que podemos, aquí lo notamos, dar a los niños. O sea, tiene plantas que les van a beneficiar incluso hasta en su crecimiento, ¿no? Porque sí se atrasan un poco mientras les da diarrea en su desarrollo. Pero con esto vamos a resolver bastante bien lo que le está sucediendo al menor. Y claro, nos puede suceder a nosotros. La fórmula la podemos tomar también. Es suave. Es suave, pero además es efectiva, ¿eh? Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo atender los padecimientos. En personas de cualquier edad. O podemos hacer fórmulas generales, ¿no? Cuando hacemos la fórmula general, se utiliza, pues, cuando aparece el padecimiento en personas de distinta edad. Desde un menor a una persona de la tercera edad, a una persona adulta, a una persona adolescente, le funcionan bastante bien. Están confeccionadas de tal manera de que le funcionen a todos. Las plantas que se eligen, que se escogen, son especiales. Entonces, para ese tipo de formulación, una fórmula magistral. Son compuestos que le llamamos también compuestos étnicos, porque pertenecen a la etnomedicina. Etnomedicina, pues, se refiere a los recursos curativos que tienen algunas etnias. O sea, pueblos originarios. Por lo tanto, están probadas desde hace muchísimos años. Contienen diferentes hierbas de la región que los domina. Los chinatecos, por ejemplo, son una comunidad de Oaxaca. Se especializan en producir un té compuesto que contiene hierbas específicas para atender a las personas con plantas medicinales que tienen una acción suave, pero efectiva. Por ejemplo, en este caso, contra la diarrea, contra la inflamación intestinal, contra los cólicos, contra los vómitos, contra la fiebre, contra las infecciones. Bueno, si se fijan, tiene que ver básicamente con una incorrección del intestino que está provocando que la persona tenga diarrea. Bueno, lo que les menciono, ¿no? Que los cólicos, que la inflamación, que el vómito, que el mareo. Bueno, la combinación de plantas de té chinanteco atiende la diarrea cuando no estamos certeros de que la produjo, porque ya vimos que también puede ser otros padecimientos o en otro sistema la infección, ¿no? Entonces, este síntoma secundario de defensa de nuestro organismo, o sea, la diarrea, se puede dar por microorganismos patógenos, ¿no? Parásitos. Intoxicación por alimentos, intoxicación por medicamentos, golosinas también, consumo de golosinas, aunque también hay que añadir, esto es importante, ¿no? Que no se nos pase. También la diarrea se produce por un susto, por una sorpresa o por un coraje. Y, fíjense, tiene que ver con lo emocional también, con el estado de ánimo. Puede ser por insolación, puede ser por frío. Bueno, de todas sus formas de la diarrea y sus orígenes, sus causas, el té chinanteco las atiende bien. De maravilla, este compuesto nos permite atender un gran abanico de padecimientos porque tiene integradas varias hierbas. Asimismo, podemos entonces emplearlas cuando hay vómito, cuando hay mareo, ¿no? Si de pronto estamos mareados. Pérdida de la percepción de la realidad, ¿sí? Cuando estamos medio alucinando, ¿no? Es lo que le pasa cuando ya tiene la persona o el menor, ya días con fiebre, días con deshidratación. Bueno, a veces como que alucina, ¿no? Decimos, tiene pérdida de la percepción de la realidad porque tiene ya, pues, mucha consecuencia, ¿no? De no atender, de no resolver. Y, pues, tiene la consecuencia que puede ser esta, ¿no? Bueno, pero lo atiende con este té, té chinanteco. Entonces, esto inhibe la proliferación de los gérmenes que están causando la infección y que la están volviendo muy agresiva. También podemos utilizar el té chinanteco para evitar el reflujo que se produce cuando tenemos el esfínter, ¿verdad? Bueno, en los menores no ha madurado el esfínter, ¿eh? O sea, el reflujo. Y luego ya las personas de más edad, no es que le falte madurez al esfínter, el esfínter esofágico. No le falta maduración. Lo que está pasando es de que ya se dañó. Ya se inflamó, ya se irritó, ya no cierra bien. Entonces, los alimentos que pasan, pues, se regresan, ¿no? Es lo que llamamos reflujo, retorno de contenido digestivo. Y eso agrede crear esófago, ¿no? Entonces, pues, lo que hacemos es utilizar el té chinanteco para que ya resolvamos, ¿no? La incorrección de la funcionalidad del esfínter para recuperar las membranas del esófago que se ven agredidas, erosionadas. Sí, así ayuda a que la acidez no provoque el reflujo utilizando, tomando el té chinanteco. Entonces, ahí está exactamente la utilidad que incluso podemos tener té chinanteco ahí en nuestro botiquín porque, pues, en cualquier momento nos puede dar por cualquier circunstancia ya mencionamos algunas, ¿no? No abarcamos todas. Nos puede dar una diarrea, ¿no? Por una intoxicación alimentaria porque a veces sí comemos donde se puede cuando no hay de otra y entonces viene la consecuencia. También saben para qué funciona bastante bien cuando no tenemos absorción. Se nota porque la persona que come bien de pronto le da osteoporosis o se adelgaza de sus músculos, ¿no? Le falta los de su piel, también se adelgaza bastante. Quiere decir que no está absorbiendo nutrientes. Entonces, el té chinanteco ya permite que se absorban, favorece bastante la absorción de nutrientes para que la persona no padezca por eso. Pero bueno, va, está con nosotros y no hay que nos platique más acerca de la utilidad del té chinanteco. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Lo hacemos con muchísimo gusto, maestro. Y sí, la gastroenteritis es una afección muy común que afecta a personas de todo el mundo. Usted puede reconocer que en algún momento presentó esa inflamación del estómago, los intestinos, con esos síntomas terribles, molestos, incómodos como la diarrea, náuseas, vómitos, dolor. Y las causas pueden ser varias. Pueden ser causadas por una infección viral, una bacteria, un parásito, factores como el consumo de alimentos o agua contaminada. Entonces, necesitamos atacar ese padecimiento con diferentes plantas medicinales que atiendan, sí, las diversas causas, así como lo hacen los chinantecos. Cuando hablamos del pueblo chinanteco, estamos hablando de un pueblo, fíjese, que considera a la herbolaria como una práctica ancestral que se ha transmitido de generación en generación, ¿verdad?, con un enfoque holístico. Es decir, considera que el cuerpo, la mente y el espíritu están interconectados. Es por ello que las plantas que utiliza el pueblo chinanteco atacan de manera muy efectiva los distintos problemas de salud, porque no solamente atacan problemas tangibles, sino aquellos que no se pueden identificar de manera sencilla. Los estudios, los exámenes que se practica la persona dan resultados normales, quizá, y la persona se pregunta, entonces, ¿por qué tengo ese dolor, esa molestia? ¿Por qué me logro curar? ¿Por qué no mejoro? Bueno, en muchas de las ocasiones, recuerde usted, nosotros somos un sistema muy complejo que si una parte de nuestro cuerpo no está trabajando bien, por ejemplo, la mente, el cuerpo lo acusa de manera inmediata con algún síntoma, algún dolor, algún descontrol. Y eso, pues, hay que considerarlo, ¿verdad?, atender al cuerpo de manera integral, no solamente esa parte que está afectada, sino por qué se afectó. Quizás la afección vino de otro lado, del estado anímico, o quizás de la falta de defensas. El problema, sí, lo observamos en el sistema digestivo, pero quizás la causa, la consecuencia también, viene o se observa en otra parte de nuestro cuerpo. Lo mejor es atender al cuerpo de manera integral, y lo vamos a lograr con el té chinanteco. De primera mano, el té chinanteco es un gran desinflamante, elimina molestia, el dolor, el espasmo, el cólico, ¿verdad?, y atiende la urgencia, ¿verdad?, esas evacuaciones frecuentes, esa diarrea. Pero también es muy buen tónico digestivo, que nos va a ayudar a regenerar, no solamente a desinflamar, sino que después, ya que desinflamó, ya que eliminé esa bacteria, porque tiene propiedades antibacteriales, plantas antivirales, plantas contra parásitos, ya se eliminan esos patógenos de nuestro cuerpo, pero hay que considerar que también se tiene que reparar, se tiene que regenerar, por ejemplo, la flora intestinal, ¿verdad?, toda la mucosa gástrica que se ha perdido, esas vellosidades que están presentes en el intestino, y que nos permiten la absorción de nutrientes, no solamente hay que eliminar el patógeno, sino reparar todo el sistema digestivo, eso lo logramos con el té chinanteco, pero también es un buen tónico digestivo en general, si la persona, por ejemplo, no presenta problemas tan graves, sino simplemente se inflama después de comer, hay mucha molestia, ¿verdad?, hay estreñimiento, de repente hay estreñimiento y diarrea, la persona no sabe con qué va a lidiar ese día, o simplemente no se siente bien con la digestión lenta, pesada, hay solamente una evacuación al día, o a veces no la hay, hay que regular ese movimiento digestivo, hay que regular la absorción de nutrientes, se logra con el té chinanteco, y más, si la persona constantemente sufre de gastritis, constantemente sufre de colitis, de reflujo, esa persona tiene que tomar té chinanteco, los cambios son en verdad muchísimos, la persona agradece bastante cuando la digestión ya se comienza a regular, ahora, una limpieza de nuestros intestinos es muy importante, porque tener el intestino limpio es prevenir muchísimas enfermedades, hay personas que han sufrido de migraña durante años, dolores de cabeza muy intensos que duran días, imagínese usted con un dolor de cabeza durante varios días, y que tomando diferentes fármacos, diferentes tratamientos no se elimina, y a veces cuando nosotros decimos, bueno, vamos a comenzar por una limpieza, hay que limpiar el intestino, hay que limpiar el hígado, con eso ya no hace falta más tratamiento, esa era la causa de su dolor de cabeza, de su cansancio, de su falta de concentración, su falta de memoria, simplemente se tenía que descongestionar, verdad, quitar, eliminar esa constipación, y el cuerpo ya mejora bastante, se elimina el cansancio, el dolor de cabeza, la falta de sueño, la irritabilidad, muchas personas están enojadas, iracundas siempre, porque hay algo en su cuerpo que necesitan eliminar, lo vamos a eliminar, vamos a limpiar, vamos a descongestionar con el té chinanteco, una limpieza de nuestros intestinos, sobre todo, después de que nosotros comemos en la calle o hacemos comidas exageradas en alguna fecha importante, un cumpleaños, una fiesta, comemos sin medida, inmediatamente, al siguiente día hay que despertar, preparar nuestro té chinanteco y ya eliminar todos esos residuos, todas esas toxinas que consumimos, lo hacemos perfectamente, regular sistema digestivo, elevar defensa de nuestro cuerpo y regenerarlo tomando el té chinanteco, volvamos contigo Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, ya estamos aquí, listos, atentos para grabar sus fórmulas cervales para que usted resuelva sus problemas de salud a través de las plantas, de los suplementos, utilizando este recurso bondadoso. Si usted necesita alguna fórmula, con gusto vamos a elaborarla para usted. Requerimos entonces, para que sea más fácil, que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esté elaborada, para que así sea más sencilla y usted empiece su tratamiento de manera inmediata. Bien, nuestra fórmula que elaboramos, la colocamos directamente en nuestra página, para que usted ahí tenga la fórmula y otras más disponibles para el momento en que usted las necesite. Usted puede reenviar fórmulas a alguien que necesite, que usted considere que requiere de alguna, usted se la puede enviar enviando a un amigo, la fórmula. O bien puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que necesite para que inicie el tratamiento rápido, porque le llega hasta las puertas de su hogar. Si usted adquiere en la tienda en línea, le llega hasta su casa la fórmula y ya puede iniciar su tratamiento sin tardanza, más rápido. Y el fleta no cuesta, así que conviene. La página para que usted encuentre nuestras fórmulas es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter con arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o a través de Facebook el Ángel de Tu Salud México. Y le recuerdo que este programa tiene su repetición a las nueve de la noche para que usted si quiera escucharlo a las nueve de la noche por Internet la página es la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí nos puede escuchar nuevamente a las nueve de la noche. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Centro de Asesoría en México, Tenochtitlán, lo que antes era Avenida Puente de Alvarado Es Avenida México, Tenochtitlán número 42, segundo piso despacho 204, colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución en Puente de Alvarado hoy México, Tenochtitlán usted puede visitar a nuestro patrocinador. Línea de Ayuda Herbolaria Esta es asistencia vía telefónica para las personas que no pueden salir de casa pueden contactar a Línea de Ayuda Herbolaria y atender solicitar una fórmula para atender sus padecimientos utilizando esa fórmula marcando el teléfono de Línea de Ayuda Herbolaria para obtener la fórmula 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado en Tlalnepantla Centro de Asesoría Herbolaria en Tlalnepantla Estado de México la dirección única dirección en Tlalnepantla calle Zahuatlán número 224 primer piso a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Urrerá a las del teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Tlalnepantla Estado de México en Cuautitlán tienda autorizada en María Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán teléfono anotamos en Cuautitlán teléfono en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México es 55 58 72 31 10 55 58 72 72 31 10 Tlalnepantla así la fórmula momento de elaborar la fórmula para gastroenteritis bueno puede ser en adultos pero también puede ser en niños porque es para toda la familia fórmula general fórmula del día bien describimos los síntomas diarrea normalmente de inicio brusco que puede ir acompañada de vómito fiebre o dolor abdominal o dolor abdominal puede aparecer mucosidad e incluso sangre en las heces inapetencia dolor abdominal en forma de retortijones presencia de un cuadro de deshidratación bueno tiene los labios y la boca secos llantos sin lágrimas ojos hundidos menor cantidad de orina a veces suspensión de orina en niños más pequeñitos la parte blanda que tiene en la parte superior de la cabeza está hundida la fontanela la mollera que le llamamos se va hundiendo quiere decir que está deshidratada entonces hay que empezar y acuérdense que se da el té poco a poco o sea yo voy a decir como agua de uso ¿no? pero en sí pues es poco a poco a sorbos a tragos en el transcurso del día cuando tenga Z ¿de acuerdo? bien vamos a mencionar las plantas que vamos a ocupar menta blanca techinanteco dólar pericón toronjiles en gordacabra nuevamente menta blanca techinanteco dólar pericón toronjiles en gordacabra reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor ya quedamos en que se toma como agua de uso pero cuando hay sed y a sorbos no vasos enteros bien ahora por los suplementos que vamos a ocupar ocupamos linaza levadura levadura de cerveza arcilla gris probióticos con vitamina B6 nuevamente linaza levadura de cerveza arcilla gris probióticos con vitamina B6 se pueden abrir las cápsulas o con un filler no con un con un palillo con un mondadientes palillo para dientes hacemos el agujerito y exprimimos en el mismo té para que se tome cuando la persona no lo pueda pasar entonces pueden abrir las cápsulas y en tantito en una cucharada ¿no? una cuchara perdón una cuchara con poco té ahí disolvemos ¿verdad? y se toma bueno ahora el elixir el elixir no es para menores es solamente para adolescentes y adultos para menores no el elixir es para personas de la tercera edad personas adolescentes personas maduras pero bueno lo doy de una vez lo indico es clave 1810 clave 1810 lleva clorofila espirulina y pasto de trigo 1810 clorofila espirulina y pasto de trigo bueno un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente vamos al corte y regresamos continuamos vamos a dar fórmulas vamos a elaborar fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con rosario cortez bien rosario adelante te escucho es una fórmula para mi mamá doctor si que edad tiene ella ella tiene 58 años 68 años si pesa 57 kilos y mide unos 55 bueno que le sucede desde hace un año le diagnosticaron aterosclerosis y en su cerebro falta de oxígeno pero a raíz de eso hace como dos meses está sufriendo como ataques de ansiedad doctor ella experimenta dolor de cabeza y siente como si se le calentara la cabeza en la parte de la nuca y en las orejas tiene esa sensación pero así como al sentirse está a una temperatura normal pero ella lo siente así como por dentro percibe si tiene este nervios y siente miedo en ese en ese que le pasa la ansiedad así como que experimenta mucho miedo si también tiene hormigón en la cara si y bueno la llevamos al doctor y en el tratamiento que le dieron doctores vitaminas y magnesio con una de las pastillas de las vitaminas doctor tiene como que le da mucho sueño y como que se siente muy mareada comprendo y bueno que más es eso nada más lo que le preocupa mucho pues y siente temblor en su cuerpo cuando tiene los ataques de ansiedad y ya son muy muy constantes así como que es todos los días no tiene que pasar o siente eso bueno vamos a tranquilizarla si doctor vamos a hacer la fórmula para ese propósito teotomí utilizamos cachalohual utilizamos calamundín san nicolás del monte chuca también tlacopatli si lo que necesitamos es otomí cachalohual calamundín san nicolás del monte chuca tlacopatli reclamo unas plantas juntas por patas iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos anotando lecitina de soya ginseng de brasil cachanes también utilizamos lactobacilos acidófilos fue así entonces lecitina de soya ginseng de brasil cachanes lactobacilos acidófilos bueno de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con maria luisa hernández bueno a tus órdenes este lo que pasa que me siento así como estoy pasando por la menopausia y si en mi parte en la vagina me da mucha picazón y mucha demasiada comezón también me agarra picazón en las piernas en los brazos en el cuerpo pero no tanto como como en la vagina si y tengo pues cambios de humores así como en la menopausia que es estar pasando por eso entonces este es lo que más quiero que me dé para lo de la la picazón que me da en la vagina con gusto que edad tienes cuantos años tienes maria luisa 50 50 cuantos kilos pesas como 86 y tu estatura ay la estatura si no no importa bueno te hago tu fórmula no te preocupes utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos barbasco utilizamos bechú carricillo colombo pimienta de bejuco tapiro lo decimos de nuevo barbasco bechú carricillo colombo pimienta de bejuco tapiro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso también vamos a utilizar este lavados vaginales así que separamos en dos recipientes preparamos el mismo compuesto el mismo té y es para armados vaginales una vez al día en la mañana y bueno aparte hay que tomarlo por supuesto bien ahora suplementos vamos a utilizar lo siguiente arándano rojo aceites de linaza naranja y omega 3 y utilizamos arginina con zinc vamos a mencionar de nuevo arándano rojo aceites de linaza naranja y omega 3 glutamina con coral japonés arginina con zinc esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me de gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor hablo para una si quien habla ya le había dado una fórmula a mi hija si quien habla este la señora Inés bien Inés adelante te escucho este ya le había recetado una fórmula a mi hija para la ansiedad la depresión la bulimia nerviosa si y también tenía insomnio bueno tiene todavía y es lo único que le queda el insomnio y a veces una que otra crisis de ansiedad si y tiene una pequeña infección en vías urinarias también ajá que más este ahorita solo eso es que le estaba dando cápsulas de valeriana con lúpulo si y si dormía pero ahorita ya no ya no duerme si está bien ¿qué edad tiene ya? tiene 16 años ¿cuánto pesa? 57 kilos 57 si ¿estatura? 162 bueno entonces vamos a darle su tratamiento vamos a elaborar su fórmula bien utilizamos lo siguiente flor cónica holmo montano vamos a utilizar mirística palo de víbora palo de tres costillas también guapilla guapilla bueno anotamos fue flor cónica olmo montano mirística palo de víbora palo de tres costillas guapilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos utilizamos ácido glutámico coenzima Q10 gaba pava coenzima Q10 bueno primero ácido glutámico luego coenzima Q10 gaba pava una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y muchas gracias a CINUE por su participación como siempre es un placer maestro me despido con una frase de Bruce Lee realizar por lo menos un movimiento diario que te acerque un poco más a tu meta hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación Música 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 Gracias por ver el video